Vamos a grabar un video platicándole a los cabritos que estamos viendo una serie juntas Oye, abusiva, le trago el pedazo, no todo mía que le trago la abusiva Pues me estás haciendo así, yo pensé que era todo No, que mía que todo abusiva Pues cuánto me va a... Pues tengo un pedazo, no todo Ay, es lo máximo